Hola a todos aquí Tori22080, continuamos con el sniper Ghost Warrior 2. Este es el segundo capítulo, bueno lo que sería la segunda misión y la verdad que no la ha hecho, este juego no lo había jugado, la primera misión sí que lo hice para ver cómo era de prueba, o sea que todo lo que no vamos a ver va a ser todo nuevo para mí. Empezamos con la misión nocturna, vamos a ponernos las gafas. Esto de la misión nocturna es... Y aquí ya vamos solos, o sea que aquí ya no tenemos a nadie que nos apoye. Ahí veo un soldado, bueno, enemigo, y lo veo por el punto rojo, que si no, no lo veo. Si no se ve, tengo que ponerme la gafa porque si no, no veo nada. Vamos allá, despacito, por si acaso que no me escuchen. Solo hay uno. No, está hablando con alguien. Está hablando con alguien. Y hay varios por allí. Dios. Y hay dos o tres de arriba, y hay uno que está mirando hacia aquí, pero no sé si nos verán. Bueno, yo lo voy a matar silenciosamente por aquí. Tío. Tiene que estar pegado al culo. Lo que no sé es cómo hacer para recargar el arma. O sea, tengo ahora 60 balas, me pone por aquí. Pero... Vale, tengo... No, si no es imposible. Hay que llevar las gafas puestas tío así. Y vamos a ver crismáticos. Tengo... Tengo... Uno aquí. Dos aquí. ¿Dónde está el otro? Solo hay dos. O sea, está... O sea, está... Está... Este... Vale, uno abajo y otro arriba. O sea, está... Tiene que haber otro por aquí, pero no lo veo. Mierda. ¿Fuera? Nos falle uno. Hay un disparo. Parece que esta vez... Nos pongan la primera que... Que nos fastidien si os fallamos uno. Pero no está mal. Ya no hay nadie. Estoy corriendo. No. Tengo las posiciones por las nubes. Vamos a calmarnos un poco. No sé si escucharéis un jadeo. O sea, que vamos a ir despacito. Vale, me está de espaldas. Nos hemos calmado ya. Vamos bajando las posaciones. Y este es del estilo sniper. ¿Veis que está camuflado? Ah, tomado el saco. ¿Estas cajas no serán para munición o algo? No sé. A ver. Pulsa. F para situarse en la posición del francotirador. Buah, no vas a saber lo que pasa. Tres, uno. No vale. Va. Aquí hay cuatro. Pero creo que estos son los nuestros. Y por aquí. Dos. Hay dos por ahí. Tres. Por este aquí. Otro. Abajo, ahí otro. Aquí hay un montón. Aquí hay uno tumbado. Eso está repleto. Eso está repleto. Se mueven mucho las gafas ¡Esto me va a costar un huevo! ¿Dónde están los enemigos? Contact, patrol coming out of the boat shed. Nichols on me, Anderson, hold your shot ¡Vamos a intentar mantener las cosas quietas! ¡No veo a nadie! ¡También había escuchado el disparado! ¡Copio eso! ¡Aquí! Aquí vigila el movimiento del viento y todo ¡Dios! ¡Dios! ¡Aquí, sí! ¡Vamos a los mismos! ¡Vamos a los mismos! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir! ¡Los dos! ¡Racer 3-2, nuestro progreso no está imparado! Dos snipers located en la parte superior del del planeta, Tengo dos. Tengo una aquí y otra aquí. Hay que disparar primero. ¿A dónde tengo que apuntar para darle? ¿Esto es el derecho? ¿Esto es el derecho? 1-1 Es de inmediate Hola De la copa Sí, pero ¿y los otros tres qué? ¿Será cuando se vea o qué? Vamos a ver si se mueve, si no le pegará un tiro ¿Qué es el que hay? ¿Disparo ya? Ah, vale, los han eliminado Un disparo doble Disparo de boca Y ya estoy por aquí What up Heads up, chopper pilot snooping around He saw the shot rectify the situation fast What up Uno o menos Un disparo confirmado Eliminate a uno de los soldados 3-2 Vamos a ver A uno de los dos ¿Dónde estoy? Y otro menos Llego a la izquierda Llego a la izquierda Llego a la izquierda, ¿qué izquierda? ¡Oh, shit! ¡Llego a la izquierda antes de alertar a alguien! ¿Qué tal? ¡Llego a la izquierda antes de alertar a alguien! ¡Vale! ¿Qué tal? a glimpse of a large fuel tank at the helipad, you got some claymores, right? I see where you're going. We'll mine the stairs. You caused some noise, Keller. Sounds like a plan. We hit the place once the mines go off. Okay. Cole, you're the conductor. Show starts on your wave. Okay. Wave más adelante, ya. Nice shot. And they're off. Wait for it. Strike one, we're alive. Go, go, go! Breaching clear. Diaz, I'm me. Advancing. We're taking fire. Cole, open up on them! He's coming for it. 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 Keep on them, advance! Tango up high, take them down. Under fire. Hostile left. Where are you? 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 Good work. Come on. Let's go. First floor clear. Advancing. Gomez, cover me. Tango right. Clear. Second floor clear. No hostage in sight. Go, go, go! Target in sight. Target in sight. Anderson, we've got a situation. One of the hostages is held at gunpoint. We'll try to flush the mark out for you. Stand by. Okay, copy. You're surrounded. Put down the gun, and I promise you, you won't be harmed. Place your hands on your head, and fuck you, my doctor. You think I'm stupid? You three put down yours. Come in and close, and eat up. Friendly, secure. He's a bad shape, uniform. Request medevac. Copy last. Chopper is spinning up now. Can you use IR stroke to vector it in? Affirmative. Solid work, teams. Keller, you and your men secure the location, and wait for our bird. We're also sending supplies and two additional elements. Anderson, go ahead and clear a path to the hotel. 3-1 will RV via radio. I don't know. I don't know. Good show, Anderson. Likewise. I'll see you guys later. How's the lay of the land ahead, Lieutenant? More caves and cliffs, which open up to a resort section. It's well guarded. No telling if any comms traffic went out during the raid. UAV is moving into Overwatch. Supongo que tengo que ir por aquí. Bueno, no está mal el rescate. No está nada, nada, nada. Lo que pasa es que... No sé cómo conseguir munición. Ah, me han dado munición. Ahí... Uno, dos, tres, por lo menos. Vamos con cuidado. Vamos por debajo del puente. Tengo uno justo aquí arriba. Y aquí hay un huevo. Vamos. Aquí hay un huevo. O sea que tengo que ir por arriba. No veo donde está el otro. No lo veo. Y yo creía que había visto uno arriba. Ahí va. Que están salvando. Por si de acaso. ¡Sniper! ¡Mio! ¿Han visto? Ya está acá. Hostia, es un silenciador. Qué bueno. ¿Quién es algo? Tenemos invitados. Fuera. Fuera, 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 fuera. Ua, ya verás. Está por aquí. Está por aquí. ¡Opia! ¡Uf! Buena. Bueno, eliminado. Yo creo que he tenido mucha suerte. He tenido mucha, mucha suerte. No sé cómo me hubiera hecho aquí. Habrían un montón la verdad. Y ya pensaban que ya darle al botón de reiniciar. Porque he visto en el primer capítulo. Que si te ves, ya están muertos, vamos. ¡Uf! Dos. Dos que se miran. Dos que se miran. Dos que se miran. Están más. Los repos. Dos que se miran. Dos que ya solucionan los pies. Dos que se miran. Y por aquí tengo uno que me va a ver, pero no se lo van a hacer para que no me vean. Debería tener que estar por aquí. ¿Dónde que no está? ¿Dónde que no está? A ver esta es mi línea de visión. Tienen que estar aquí. No me ve. No me ve, voy a ir por aquí arrastrándome. No me ve. ¡Caigo! Muerto. 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 Hostia, vuelvo donde antes. A donde tuve bastante suerte. No me ve. No me ve. No me ve. Total. ¡Muerto! ¡Aaah! ¡Qué mal con lo bien que me había hecho al principio! Bueno, bien no. Bien no, pero que me refiero de que... ...de que me había quedado guay. O sea, me habían detectado y me conseguí acabar con ellos. No se necesitan y mucho tiempo, ¿no? Habíamos de mucho tiempo que trabajábamos? Un poco tiempo. Es que象. Nadie que había ocurrido por algo. ¿Verdad, padre? No. No tiene nada. No, no tiene nada. Tiene que ver una manera de hacerlo. No tiene nada. Y siost martes, no había trabajado el equipo. Erritalmente, aquí es para. Y ya vendrán, ¿sabes? ¿No me han visto? ¿No me han visto? ¡No me han visto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Uff! Vamos a intentarlo una última vez, y si no pegamos ya el capítulo de aquí ¿Vas escuchas? ¿Vas en un lugar por ultimo tiempo, ¿no? ¿Vas en un poco a poco? ¡Venga! ¡Yo no me he escuchado! ¡El cara! ¿Y cuando era el caráutero? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Niquiera voló a quedarse ahí, y no fue la labor de la empresa... ¿Aquí no te ven? No... ¿Cómo fue el día de mañana? A mí me encontré a él como al lado. Solo el cuerpo está salvo en su cuerpo. Él estaba ahí como el hombre. El pico de shock a la cabeza. ¿Y sabes lo que sucedió? ¿Qué? O sea que si vas rápido, desde aquí no te ven Y antes tenía que haber venido por aquí, por esta zona alta Para el otro enemigo Aunque creo que me quedaba igual porque... Llego aquí Este venía aquí Y uno menos Ya está, vamos a ir por aquí ¡Oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y puñetelo, ¿dónde está ese? Vale, 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 ya lo veo. No hay tiempo. ¡Fuera! ¡Llán Sniper! Vale, estaría por aquí en un sitio. ¡Partido guardado! Vamos a dejar el capítulo aquí. Vamos a dejar el capítulo aquí, que hemos avanzado a aquella zona donde estaban aquellos enemigos. He tenido mucha suerte, porque aquí he muerto dos veces ahí, la primera tuve mucha suerte, después... Bueno, dos o tres veces. Después he tenido mucha suerte, porque he ido bastante corriendo, se ha quedado atontado el tío, no me ha visto, le he pegado un tiro y se acabó. Pero le he metido a menos de 5 metros con el francotirador, o sea que no sé ni cómo no ha salido volando el tío. Bueno, aquí todo el 22 de los 80, un placer estar con todos vosotros, espero que se te gustan. Sí, nos veremos muy pronto. Gracias. Gracias.